Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamó un arco de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor oscura sin felicidad Nada te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volvió de la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo, no estoy contigo No estás conmigo, no estoy contigo No estás conmigo, no estoy contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!